La Sala de Apelaciones de Antigua Guatemala, Zacatepeque, declaró con lugar retirarle la inmunidad al alcalde municipal de San Lucas, Tolimán Sololá, Moisés Misa Castro, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y nombramiento ilegal en forma continua. El alcalde Misa Castro cometió los ilícitos penales días después que tomó posesión como alcalde al nombrar a su mismo cuñado como bodeguero municipal bajo el renglón presupuestario 011, personal permanente, y al hijo de Ángel y Guillermo Jacint, síndico primero del consejo municipal, como técnico uno para la dirección municipal de planificación. Los acuerdos de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, estos dos trabajadores municipales fueron contratados por ser familiares del alcalde y del síndico primero. Se está en investigación.